Alguien me dijo una vez lo que puede hacer, me enseña cómo atacar y defender mi diva, pero me deja escoger cuál o qué ficha mover. En la fila hay que mover muchas fichas sin saber qué es lo que pasará después en la partida de ajedrez. Pero si juego contigo no tengo miedo, pero si juego contigo hasta es divertido. Me hace ver que nada soy sin el rey del batallón y que con un simple peón puedes ganar la partida. En la fila hay que mover muchas fichas sin saber qué es lo que pasará después en la partida de ajedrez. Pero si juego contigo no tengo miedo, pero si juego contigo hasta es divertido. Pero si juego contigo no tengo miedo, pero si juego contigo hasta es divertido. Alguien me dijo una vez que Dios juega al ajedrez, pero te deja mover antes de mostrar lo que puede hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!